Este soy yo. A lo largo de mi vida he visto muchas cosas. He visto a hombres que intentaron volar. He visto al ser humano conquistar la luna. He visto cientos de guerras y miles de muertos. He visto a un hombre convertirse en Dios y a otro convertirse en el diablo. He visto a gente llorar. He visto a gente reír y he visto a gente gritar. He visto presidentes asesinados y negros apaleados. Una vez vi a un hombre formar un atasco de tanques. He visto marcar más de 20 millones de goles. He visto a hombres perder la cabeza. He visto a genios. He visto a locos. He visto niños llorando. He visto el miedo y el caos. He visto la ira y la rabia. He visto la impotencia y la amargura. He visto a Neptuno cobrándose la deuda de tantos años de extraperlo. He visto cómo se derrumbaban las economías y los gobiernos. He visto las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura. Y he visto cómo el fuego que nos daba el calor ascendió hasta quemar las estrellas. He visto a hombres viajar al corazón de las tinieblas. Y he visto gigantes con los pies de barro. He visto al vanidoso. Al hipócrita. Al mentiroso. He visto al exclusivista. Y he visto al hipotecado. He visto la felicidad dentro de una botella de cristal. Y he visto cómo muchos intentaban engañar a la muerte con crema antiarrugas. He visto cómo privatizaban el agua y el viento. He visto a un hombre desafiar a todo un imperio. Y he visto calles desiertas con las aceras bañadas de sangre. Una vez vi cómo derribaban el gran muro. Y vi cómo salía del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas. Y vi cómo todo el mundo adoraba a la bestia. Una vez vi a un hombre protestar en silencio. Y vi a otros comerse la basura sin protestar. He visto a muchos que intentaron cambiar este mundo. Vi al ser humano matar por la libertad. Y vi la muerte con mis propios ojos. Y fue entonces, solo entonces, cuando me di cuenta de que este soy yo. Esto es lo que veo en el espejo. Porque si el espejo no estuviera, si el espejo no estuviera, ¿cómo podría ver quién soy? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!